Señores, seguimos hoy, ya actualizados, sin permiso de Carolina, que la directora, pero bueno, seguramente la próxima semana me quedará un poco de la oreja en la realidad un poco lo que es la semana te utiliza, porque entiendo que sinceramente hay un nivel y entiendo también que está bastante interesante lo que es la textura de hoy. Por turno, Eduardo. No, a mí lo que me gustaría decir es que cada partido, las personas tienen que asumir la responsabilidad de sus palabras y de sus derechos, eso que quede claro. Y lo que decía Onofre es verdad que si hay personas políticos, que es una realidad política, y ya es un desastre en su vida personal, porque no se pueden administrar. Por ejemplo, yo cuando estudiaba, estudiaba la carrera, el dinero para la universidad, lo que me daban a mis padres y tal, y ese dinero era sagrado, era para temas de estudio, temas... y me lo ahorraba de otros costes, si no podía salir, pues no salía. Y eso, lo que no se puede hacer es gastar más de lo que no se tiene, que es lo que se ha hecho. Bueno, el discurso, recuerdo un poco el discurso de Onofre, antes como muy catastrofista y penalizando, criminalizando a un determinado sector empresarial, que todo el mundo va a entender, habrá de todo, habrá empresarios buenos, medio malos, medio empresonistas, incluso hay empresarios políticos, y hay políticos que han sido empresarios, y las otras cosas nuevas en Ciudadanos. Además, hay una cosa clave en este sentido, o sea, tú no puedes, primero, no puedes entrar en política y tener intereses que no sean compatibles con ellas. Y una vez, luego, como mucho permanecer ocho años, ¿no? Fíjate, la alcaldesa del actual, doña Carmen Hernández, que lleva ocho años en política, bueno, oye, prácticamente se comprometió a estar solo ocho años, dos legislaturas, bueno, y quizás una tercera, ¿no? Por lo cual, completa el ciclo de vida de 20, 25 años, eso no puede ser, ese modelo, ese modelo en el que la política es un trabajo en sí, no puede ser. Trabajo es un servicio, es un servicio, es un servicio, y también, bueno, es muchas cosas, también huye un poco de la explicación de que un responsable público es un servidor, un servidor público, no, 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 una persona que toma decisiones, es muy importante, es un administrador, efectivamente, no una persona que simplemente está para decir que sí a todo, pues no, tendrá que gestionar y tendrá que tomar decisiones y alguna de ellas muy duras, ¿no? Con la que probablemente se haya que tomar con el tema de la deuda municipal, ¿no? Y otra vez, bueno, ya estamos terminando, oye, las instituciones, ¿no? Yo creo que se necesita seguridad jurídica, ¿no? El caso Pai Canentende es un caso de cobro de factura, hay muchos empresarios, hay muchas empresas de servicios al ayuntamiento que no cobraban, ¿no? Y cuál es la fórmula, y aprovechándose de ese caldo de cultivo, pues, supuestamente hay unos responsables públicos y algunos funcionarios que, digamos, gestionaron otra forma de cobro más rápida, más efectiva, a cambio de una mordida. Eso es un caso Pai Canentende, y eso no explica la ruina del municipio, eso explica una de las ruinas, una de las cargas que tiene, una de las cargas, pero es una golfada, es una golfada y una chorizada, ¿no? Entonces, si es así, también es cierto que 10 años para demostrar eso, me parecen muchos años de instrucción, ¿no? Y te lo habrá alguien que acaba de vivir en primera persona algo también, ¿no? También que es afectado personalmente en cuanto a las dilaciones judiciales, ¿no? Que la respuesta no puede ser del Partido Popular algo ya y no dote de medios de administración judicial, eso no puede ser imponer plazos de instrucción mínimos y al mismo tiempo dotarlo, como no puede ser cargar a los ayuntamientos y a las instituciones públicas de responsabilidades y no dotarlas de medios económicos ni de medios personales, ¿no? O sea, estamos en un... nos están llevando a una especie de caijón sin salida, ¿no? Romén, y luego Ismael. Matizar también una cosita que antes decía Onofre que la responsabilidad solamente de Nueva Canaria se acotaba a 17 millones de euros que dejó Paco Santiago en 2003. No, comenté, que eso no te daban los papeles. Lo que daban los papeles. Lo que daban los papeles de Ismael. Ah, no, no, porque yo te puedo... Porque yo puedo matizar, por ejemplo, que en 2009 se solicitó un hijo de 44 millones de euros, ¿no? De esos 44 millones de euros y tengo por aquí los datos que estaba buscando ahí un poco de homenoteca, dice que según las facturas de Enelito dejó 21 millones de euros contabilizados sin aplicar y 29 sin pagar. Y luego en junio de 2011 se llevó a pleno un reconocimiento extra por supuesto estario de deuda donde dejaba que hacer 15 millones de euros y facturas en los cajones. Eso es hemeroteca y solamente hay que meterse un poquito para refrescar y refrescar datos. Y eso se puede sumar a la gestión tan limpia y casta que ha hecho una buena que... Sí, yo me gustaría solamente una cuestión. No me gusta Donofre que acusa colectivos. Es decir, los empresarios, por ejemplo, han sufrido la pérdida de medio millón de empresarios durante las crisis. Y dado el tamaño de las empresas que son casi personales, es mucho más trágico a veces para un empresario que es autónomo perder su empresa y perder todo, y yo con varios casos, donde no les queda nada que, por ejemplo, para los 5 millones de trabajadores, que son un grupo de 5 por empresa, que han caído y que tenían un accidente de los recursos y unos otros apoyos que están instituidos así, al punto de que se ha aprobado una ley por la cual los autónomos ahora pueden recibir algo cuando fracasan, ¿no? Se pone mucha estrada. Sí, es decir, lo de los empresarios, pues claro, se manejan las cifras, cifras y dicen, bueno, un endeudamiento 325 a cualquier ciudadano que compre su casa por tres veces su sueldo anual, es decir, si gana al año 20.000 por 60.000 se ha endeudado un 300%, pero eso no significa que no pueda pagarlo, evidentemente no puede pagarlo si en un momento determinado los recursos financieros con lo que da para pagarlo, pues le fallan, que es lo que ha ocurrido con la crisis. Pero no sé significativo el nivel de deuda, si el nivel de deuda se correspondería a deuda productiva. Lo que sí es muy grave es la deuda de la administración porque es por mala gestión. La administración ha vendido el futuro sabiendo que los recursos de la administración no vienen en su capacidad productiva, sino de tirar del dinero del bolsillo de los ciudadanos y de redistribuirlo. Entonces esto es muy grave y muy serio. En este sentido, mucho peor. Yo quería decir algo también. Vamos a ir un poco a ver si, ya como vi, nos estamos planteando lo que hemos planteado de los problemas y ahora vamos a intentar buscar las soluciones. ¿Este tipo de gobierno puede tener la solución para encaminar o reconducir la situación económica o no? ¿Como parte del gobierno? Sí, yo solo voy a decir lo siguiente. Yo creo, como lo decía Rued, para ser de hoyo, lo que hay que hacer es dejar de acabar. Dos grandes medidas. El primer punto es saber cuánto debemos para luego presupuestar. ¿Te has señalado y tampoco todavía no se sabe saber? No, pero termino rápidamente el planteamiento que me has hecho. Llevamos cuántos años de democracia, cuántos años de gestión en democracia del municipio y de todos los municipios de España. 30 años, 35, por primera vez en TELDE, hay un gobierno que dice, vamos a mandar a parar. Esto primero lo tienen que hacer los ciudadanos. Y segundo, si queremos afrontar realmente los problemas de TELDE, tenemos que empezar por poner en orden el ayuntamiento, tanto desde el punto de vista administrativo, que tiene una desestructuración importante, como desde el punto de vista de su sobreendeudamiento. Si eso no lo hacemos, y eso, políticamente hablando, no es rentable. Porque si miras para otro lado, en un momento determinado, y te dedicas a hacer política populista, que yo estoy de acuerdo con Ismael, y por fin me encuentro a alguien en el PP con cierto sentido común, no nos perdona. Vamos a meterle mano a esto, reglamos esto, y a partir de ahí caminamos. Y esto, no me lo estoy inventando, son datos. Nos está costando un poco, sí, pero es que, señores, 35 años de número de facturas por los cajones, facturas para allá, facturas para acá, y es el gobierno de Carmen Hernández, Alejandro Ramos, y en este caso Juan Martel, el que lo está asumiendo. Bueno, ya veremos las elecciones, si eso nos va a dar rentabilidad electoral o no, y si nos quedamos fuera, al menos la conciencia está tranquila, porque eso de la prestación del servicio, como damos a la administración, creo que la estamos enfocando por no seguir camando. Otra pregunta importante es, hemos dado la orden de que se revisen todos los convenios, todos los contratos, todas las ordenanzas de todas las concejalías, para ver cuál de ellos va a educar en el caso de contrato y no producir deuda extrajudicial por deuda, digamos, por facturas extra contractuales. Esa es otra medida. Otra medida, no gastar en absoluto, en continencia con la interventora, en función de ingresos del año anterior, y estamos todas las concejalías que a nadie se le permite, la interventora tampoco lo deja pasar, aquellas facturas que en un momento determinado puedan pasar de la estimación de los ingresos del año anterior, para no seguir produciendo déficit. Esas son medidas concretas que se han tomado y por las que estamos caminando. Esperemos que si no gobernamos en la parte del 2015, el que lo tenga en el 2015 lo va a tener muchísimo mejor, en el 2019, muchísimo mejor lo va a tener porque va a tener un camino recorrido y nosotros con la misión cumplida en ese aspecto. Con respecto a que Celeste López hizo una auditoría o se hizo una auditoría de la Hacienda en noviembre pasado, en noviembre pasado, si, si, se hizo en la primera fase, podíamos tener silencio, digamos, comunicativo y no, hasta que no la tengamos, no la sacamos del todo. Bueno, se sacó la primera, la segunda. Ahora, la liquidación del 2015 que va a aparecer y que la gente sepa que Celeste López no cuenta la factura, que Celeste López no hace la acción de intervención, manda la orden y después intervención. Ah, la intervención tiene un equipo de trabajo insuficiente. Yo, mi punto de vista es que sí, pero también es verdad que no nos dejan contratar como consecuencia de la ley de estabilidad presupuestaria y entonces nos podemos contratar 5 amistáticos más o 5 abogados más para que todo eso salga adelante más rápido. Es una medida del PP, bajo mi punto de vista, que es efecto humedad. Al no permitirme contratar gente especializada, yo tengo más dificultades para poner en orden y sacar para adelante los problemas como lo que estamos mencionando. No me dejan dos abogados para asesoría jurídica, pues no me puedo defender frente a los juzgados y pierdo dinero. A lo mejor los abogados me iban a costar 100.000 euros o 200.000 euros al año, pero he perdido 6 millones de euros por no defenderme. Es un honor, y mira, vamos a ver una cosa. Llevando esto un poco a la vida privada, a la vida empresarial, a mí, yo y mis empresas, cuando el Consejo de Administración, cuando pido una auditoría y hay un Consejo de Administración, no voy con parte de la auditoría. Te digo esto porque el entelope tendría que haber tenido las obligaciones, y cuando no hay auditoría, pongo los datos reales. Porque si no me mandan a la mierda, con perdón de la expresión, y perdón es... Pero es que es así. Tú vas a usar la Administración y ya aparte de la auditoría y no vas con la auditoría, o sea, cuando la cuenta se activa, te mandan a la mierda. Entonces, yo creo que quizás ahí, Celeste López, que por lo menos en eso se ha equivocado, si cuando tengo la auditoría, salgo y doy los datos. ¿Lo ves? Y luego también, matizándome lo que dice Onofre, de que el ayuntamiento no tiene capacidad para contratar, pero sí tiene la capacidad de poder nombrar asesores, que asesoren en sitios o que tenga la capacitación para estar o reforzar sitios o consejerías que son necesarios en ese refuerzo. Y yo recuerdo unos últimos nombramientos, que realmente, si tanta falta de abogados tenemos, tanta falta de gestión económica, no se podría haber nombrado a un asesor que pudiera estar en manos de la auditoría. Y no desviar la atención a si otro sitio. No, pero tú sabes esto. Es mi nombre. Es mi nombre de los últimos nombramientos, Rubén. Sí, pero es que te encanta, señor Guida. Bueno, el último nombramiento de piso no va a ganar ya, ¿no? Del asesor que iba para la juventud. Entonces, quiero decir... ¿Y este señor el profesor está sintiendo? Yo no lo puedo decir. Puede decir la gente que soy ingeniero y no sé. ¿Pero en qué materia va a asesorar? Sí, estéricamente, de juventud es el nombramiento pequeño. ¿Ya lo sabe? ¿No puede asesorar? ¿Eh? ¿Que si ya lo sabe? Sí, sí, el nombramiento es asesor como tú. Yo lo sé. Yo lo sé. Eso lo tendrá que defender el gobierno en Nueva Canaria. Yo eso le digo con los datos. Quiero decir, pero si te ha necesitado, ¿está? De esa agotación, de ese esfuerzo, de ese apoyo a ciertas... No, no. Quiero decir, si yo puedo nombrar al asesor para que esté ahí o trabaje en esa gestión. Entonces, hay que justificar bien las cosas y los argumentos tienen que tener un poco de validez y hay que ponerse un poco a trabajar porque hay muchas cosas que están pendientes desde hace mucho tiempo y había unos plazos, unos tiempos, unas formas y esos tiempos no se han cumplido. Entonces, hay que responsabilizarse y más cuando se está en un pacto de gobierno en los tiempos a la hora de hacer las cosas porque respondemos todos. Y ahí, por ejemplo, yo creo que el Partido Socialista también tiene una responsabilidad muy importante porque no solamente es Nueva Canaria quien está en esta situación, está ahí apoyado por... ¿Y por Juan Martel? Sí, por Juan Martel. También. Juan Martel, sí, también por Juan Martel. Podría ser un poco más políticamente correcto. Entonces, a lo que me refiero es que Alejandro también tiene una gran responsabilidad y el PSOE tiene una gran responsabilidad en que hoy también estamos hablando de que no tenemos una prioridad de cuentas, de que no haya una gestión económica eficiente y que no tengamos esos datos. Es tan responsable de Nueva Canarias como el Partido Socialista. Hombre, me sorprende... Por alusión... Por alusión... Ah, perdón. No, me gustaría decir que es más que por alusión rápido, ¿no? Primero, se habla del asesor en juventud, es un chico que es ingeniero, que tiene formación en dinamizar, bueno, en el ámbito pobre, a ver si no entendemos. No, no, por supuesto. Y necesitábamos en esa área, pues, si la juventud que bajo mi punto está, seguimos, está en el futuro. O sea, está... Ok. Lo iba a decir, pero bueno, lo ha comentado. Lo ha comentado usted. Ahora, si alguien cree que políticamente hablando no es interesante, pues seguimos. No, pero no es interesante. Si no estás hablando de los debatados que está tembando a hacer cosas. No, 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 no. Hay posibilidad de entrar a lo otro. Quiero comentar... Alejandro Ramos, conjuntamente con la alcaldesa, nos dirigimos a Cabildo y tenemos un asesoramiento jurídico, parado por Cabildo y un asesor jurídico. Entonces, ¿de qué garantías? No. Lo que quiero decir, que no nos podemos quedar, en que hemos abandonado una cuestión para luego tirar de la otra. No, no. Hemos ido tirando de todo un poquito, para no abandonar todas las áreas importantes del ayuntamiento. Y la edad de juventud para nosotros es tremendamente importante. Pero tampoco abandonamos a las áreas jurídicas, sino que encontramos un asesor político. Eduardo. No, a mí me gustaría decirle a Rubén que en qué fecha se fueron ellos, porque ellos también han sido responsables, porque están echando toda la culpa al PSOE. No fuimos, no fuimos, no fuimos. Pero no se fueron solo por el tema de los presupuestos. No, no fuimos por un cúmulo de muchas cosas. Exacto. Un cúmulo de muchas cosas. Y si no estamos... Y si no se han hecho los presupuestos que se han prorrogado... Edu, que no es cuestión de puritanismo, es cuestión de que cuando no funcionan las cosas, hay varias formas de hacerlo, que es ser cómplice de lo mismo o irnos. Entonces, cada uno asume el papel. Pero a lo mejor resulta que el PSOE considera que funcionan las cosas. Pues por eso, y yo tengo toda la libertad para decir que ustedes no funcionan. Perfecto, perfecto. Ismael, por favor. Yo hago la pregunta si... Y después, Iván, ¿eh? Si creo que... Que este ayuntamiento es capaz de sacarte de la crisis. No sé bien, ¿no? ¿Y haría, Imael, qué haría usted en estos momentos? ¿Qué haría yo? Bueno, evidentemente, solo hay una forma de gestionar la crisis. Es decir, cuando intentar dedicar el mayor esfuerzo a la generación económica. Es decir, las áreas de empresa y PSOE serían... Sobre todo la inversión privada. La inversión privada, puesto que la inversión pública no puede ser. No podemos... Que el que ha habido ahora es amigo, pero mañana no lo es, y cosas estas que sabemos que pasan, ¿no? Porque ha pasado antes y por parte de todos los partidos. Entonces, esto por un lado. Por otro lado, llevar a los ciudadanos absoluta transparencia de la situación, para que los ciudadanos sepan que tienen que pagar esto. Porque, como decías, en los gustos de la realidad, la realidad es que la fianza es nuestro bolsillo. Entonces, los ciudadanos no pueden estar engañados por noticias, seminoticias o cuartos de noticias que se sueltan como avances de no sé qué, cuando en realidad... Y yo digo una cosa. El Partido Popular no hizo publicar la teoría. Ignoro por qué. Es una vergüenza. Y ya está. Pero es que esto es una vergüenza también. Y, evidentemente, esto lo que me hace es desconfiar de la posibilidad de salir adelante. Y, tercero, y último lugar, intentar mantener la gestión de la ciudad. Porque la gestión de la ciudad es donde viven los ciudadanos. Y si la gestión de la ciudad se va a abandonado porque esperamos que, es decir, pagar proveedores, hacer la actividad propia del ayuntamiento, que no nos engañemos, son las calles, las cantarellas, el agua, las salidas, todas esas cosas, y las impropias, pues dejarlo para ti. Y no pagarle, y no pagar facturas, que ustedes hicieron una cosa muy mal, por un lado estuvo bien el famoso decreto este de 2012, que pagaron facturas que no... Ah, bueno, si se pagaron facturas erróneas, eso es un error. Hombre, si no tenemos otro delito, yo tenemos otro. Pero es muy fácil. Si se pagaron erróneas, es un error. Si fueron delictivas, es un delito. Pero estaba claro que España tenía un... En todos los ayuntamientos de España, en general, es que la deuda sobre los particulares era asfixiante. Es decir, aquí han caído, se ha hablado de 30 años de gestión ruinosa económica. La verdad que ellos son de 2003, pero es igual, se siguen arrastrando. Eso significa cientos de empresarios de TELDE que han caído porque no les pagaba el ayuntamiento. Y yo conozco algunos casos, seguro que ustedes saben. Bueno, la pregunta es si podemos salir de... o no. Yo espero, desde luego, que sí, que sí lo hagamos, ¿no? No sé cómo. Como decían en la película, que ya se espiritó, no sé cómo se hacen las cosas. Es muy diablo. No sé cómo lo haremos, pero espero que sí. De luego la situación es bastante mala. Tenemos un gobierno de minoría, aunque parece que no va a apoyar. Se puede ganar o podemos. Quizás... Mejor que eso lo apoye. En este caso, perdón. No, ya no, ya no, ya no, ya no. El grupo de gobierno tiene una posibilidad de gobernar en minoría. A buscar un apoyo. Lo ha intentado buscar. No sé si saldrá o no de esas negociaciones. Parece en el principio que no. O se traslada, se adelanta el balón hasta posiblemente después de las elecciones. No lo sabemos. Pero, desde luego, lo que sí nos sacaría de esto es, digamos, el armamiento de voluntades. Yo no veo la oposición en ningún grupo de oposición por la labor de apoyar al gobierno en aquello que es importante, ¿no? Y lo veo a todos haciendo oposición, digamos, acoso y derribo sobre el gobierno municipal que está. No sé qué ha tocado en lo económico, en su estructura e incluso en su número de concejales, ¿no? Me parece, y lo defiendo mucho, a pesar de que ese tipo de texturias parece que todo es malo en Telde, pero yo creo que a todos podemos coincidir en eso fuera de Telde. Oye, que no me lo ataques, ¿no? Es decir, lo tenemos muy interiorizado y yo espero que esa voluntad de seguir adelante, pues oye, pues lo tenga tanto el grupo de gobierno, que aunque no confiamos mucho en ellos, espero que se lo tenga. Y también se suma eso a la oposición. Si no, la intervención no va a ser posible. Si alguien está pensando que esto va a ser intervenido, yo creo que... Pues ya no queda escasamente cuatro minutos, ¿sabes? No, el señor Rubén, que por responsabilidad y coherencia y por las personas que depositaron su confianza en nosotros, que somos unos partidos del cambio y la esperanza también de la ciudadanía de Telde, decile que por eso permanecemos en el gobierno. Y una pequeña anécdota. Ayer tuve, se me rompió la moto por la autopista, me auxilió una persona de Telde, y probablemente nos esté escuchando hoy, y ¿sabes qué me dijo, Rubén? Que le había votado a ustedes, que se sentía decepcionado, y que nosotros, el Partido Socialista, estábamos haciendo una gran labor y dando respuesta a los ciudadanos y ciudadanas, para que lo sepan y todos nos notan. Bueno, y también digo que... ¿Perdón que me hable eso? ¿Un queque? No, un segundo, y me hable eso un queque, y ¿lo creemos o no lo creemos? Ya fue la suerte para ti, más o menos. No, 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 pero vamos, que eso... Todo el mundo nos vota o no nos vota, y nos podemos inventar en un momento dado. A lo que me refiero es... No, es real, no es una... ¿Qué así? No es un... Sí, pero que... No, pero que si yo, por ejemplo, yo estuve diez meses en el gobierno, si todas las personas que yo contacté y hablaron conmigo en diez meses, me hubieran votado, como dicen que me hubieran ayudado, hubieran tenido 48 concejales, quiero decir, pero que no te digo, que no es que no te creas, sino que es relativo. Eso también es lo que... Ismael, con el tema de la auditoría, la diferencia es que la auditoría que encargó este gobierno, con la auditoría que encargó el gobierno del Partido Popular, es que esta auditoría es una auditoría interna, con recursos propios, con funcionarios, que hacían esta auditoría, y que van trabajando, y la auditoría del Partido Popular nos costó 60.000 euros, y no tenemos ni un dato. Entonces yo creo que es una pequeña diferencia de si precozonería hay, entre un lado y el otro. ¿Qué es lo que va a dar? ¿Por qué? ¿Por qué no? Yo soy bueno de la integridad ahora. Pues ya está, es así de sencillo. Y por otro lado, tenemos que asumir cada uno la tarea que nos toca. Cuando estamos en gobierno, tenemos la tarea que tenemos. Cuando ya no estoy en gobierno, tengo otra tarea, que es la oposición. Y decirle a Iván que hay una oposición constructiva, la hay, y nosotros en el pleno, fíjate que no solamente si estamos en el no por el no, que nunca estamos en esa posición, sino también proponemos al gobierno, le hemos propuesto hasta cuatro iniciativas diferentes para poder sumar, apoyarlos, como han sido los reglamentos que hemos elaborado, propuestas de reglamentos para que los consejales de cada área puedan asumir cosas. Hemos aportado en recursos, en ordenanzas, en cosas que también nosotros estamos trabajando a nivel interno. Y eso es seguir trabajando para la ciudadanía y para lo que nos vamos a dar. No, pues ya vamos. No, no, yo me gustaría decir que es claro, dos cositas. Porque se vende lo que se vende, después resulta que cada uno define lo que es. Y entre todos, fundamentalmente en datos, yo no hice, un primer punto, yo no hice una de arriba alarmante ni catástrofista del mundo empresarial, solo dije una realidad que sucedió. Señores, en el 2008 hay un taponazo y las administraciones públicas tienen el 38% de deuda. Ustedes tienen el 125, 126 o 130%. No digo más, yo no digo más nada. Simplemente digo eso, porque las cosas queden claras. Y las familias tenían un 60 y pico, pero los bancos tenían un 200. Por tanto, solo digo que ese era el endeudamiento del 2008. Señores, no quiero acudir a más debate. Esa es la realidad y a quién ha salvado al 200% de los bancos y no a los empresarios, a las pymes, micro pymes, que son los empresarios tendenses, sino a las grandes empresas ligadas, directas o indirectamente, al IDO 25. Al IDO 35. Dejado, soy en claro, solo el dato. Con respecto a la auditoría, señores, y sacar a tel del pozo. Se han dado grandes órdenes. La primera gran orden es saber qué deuda tenemos. La segunda gran orden es no nos vamos a endeudar, no vamos a tener déficit en ningún lado. Para eso he notado la orden de que se revisen todos los contratos. Sí, pero hay que dar órdenes, hay que trabajar. No, 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 la política marca la estrategia. Son los técnicos los que trabajan. Y hay que trabajar. Perdón, no, no, perdón, perdón, perdón. A ver, el trabajo político, señores, lo digo a la ciudadanía porque el juez quiere confundir. No, eso es. Es dar órdenes. Para nada. Es dar órdenes. Es marcar toma de decisiones políticas. No jugar a jefe de servicio. Para nada. No jugar a operario. Un político no juega a operario. Y si juega a operario, evidentemente, entonces lo que está haciendo es una prevaricación de sus auténticas funciones, que es tomar decisiones. Ya se han tomado las decisiones. Y como consecuencia de los aparatos que tenemos, tardamos más o tardamos menos. Y dejar bien claro que Celeste López no se pone a contar la factura, señores, ni se pone a usurpar las funciones de la interventora. Da la orden. Y en función de la orden, bueno, vamos a esperar. Probablemente tengamos que estar hasta finales de este año con modificaciones de crédito presupuestaria. A lo mejor, insisto también en la ciudadanía, los presupuestos no marcan, sino simplemente una predicción de futuro. Es una prognosis de lo que me voy a gastar y me voy a ingresar. Lo importante es la liquidación final. Y si liquidamos este presupuesto sin déficit de ningún tipo y favoreciendo a la, como vemos, estamos haciendo que ya hemos invertido 1,3 millones de euros en ayudas de emergencia social. Y si favorecemos en un momento determinado la dinamización económica, pero no la económica a la antigua Ozanza, estamos por la economía social, por la economía cooperativa. Por lo que ayer visitó Telde, 300 o 200 chicos que ya están cultivados en culturas no capitalistas salvajes, sino en el capitalismo social. O no, pero los presupuestos, pero los presupuestos, los presupuestos para financiación es más radiografía de la política que quiere hacer es el gobierno, no es el presupuesto, no es el presupuesto, en qué voy a gastarme cada cosa. Depende de la apuesta que yo tenga, se va a pasar a la formación. Es un publicazo, ¿cómo es eso? O no, pero no podemos alargar ya más el programa, yo por el fin de hoy espero que esto tenga solución, espero que en este año, antes de que termine el año, pues tener auditorium de auditoría real de los datos que se debe y a partir de ahí pues normalmente es cuando se tendría que tomar las decisiones. Nada más, muchas gracias y mañana estaremos nuevamente.